Y don Nicanor del Valle Alba, que se llamaba así él, don Nica para todos, me hizo caso. Por lo cual, me sacó antes de terminar la carrera, el oficio, aprender el oficio de sastrería, porque bueno, total, para lo que me sirve hoy en día, yo me meto mis bajos, me cambio mis cremalleras, me plancho, me hago lo que haga falta. Entonces, salí de allí. ¿Salí? No me puedo creer. Hay dos momentos en aquel, como os contaba al principio de la historia, cuando mi madre me mete en aquel sitio, en aquel internado, con ocho años, y le digo, Dios mío, me han abandonado, ¿eso qué es? Y el momento que salgo por la misma puerta, ¿cómo bajo esas escaleras rumbo, me acompaño don Nica, rumbo a la viajera que me trasladaría a Atocha, donde mi madre iría a recogerme. ¿Qué viaje? Buah, qué viaje, por favor, qué viaje más maravilloso, aunque era horrible la carretera, aquellos años, la gran viajera, alguien que llevaba gallinas, alguien comiendo, tirándose pedos, bueno, una cosa horrible la viajera que ella era, como de traca, pero a mí me da lo mismo, yo iba camino a la libertad, por fin me iba a enfrentar a mi propia libertad, a mi futuro, sin tener que aguantar más a nada ni a nadie, y llegué a Atocha, en el camino, pero mi madre no venía, en el camino conocí a alguien, ¿qué tal, niño, que no sé cuánto? No me acuerdo muy bien, y tal, ¿y tu madre que no viene? Mi madre no venía, ¿os acordáis cómo era Atocha antes? Con aquel viaducto, que era como un alabesco absurdo, todo oscuro y uno de humo, ah, no, es una pava, bueno, ¿y por qué no? También había gallinas, y no había, en total, que me tuvieron que decir, nunca lo olvidaré, por Dios, bueno, niño, chico, te tenemos que dejar, nosotros nos tenemos que ir, ya verás cómo viene tu madre, ya verás cómo viene tu madre, joe, y no venía, y me quedé allí solo, yo nunca había ido a Madrid, no conocía nada, de nada, y de repente veo a mi pobre madre, que era oronda, colorada como un tomate, como yo ahora, ¡hijo mío, ay, ay, hijo mío, que me da un perreque, ay, que me da algo, mamá, 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 ay, déjame que me apoye aquí, hijo, discúlpame, que es que me he entretenido, perdóname, perdóname! No me importó, me llevó a la portería y fui feliz. La portería era un horror, eran 30 metros cuadrados, en un bajo profundo interior, con las paredes llenas de humedades, una cosa espantosa, pero era mi casa, coño, era mi hogar, y estaba con mi madre y con mis dos hermanos. Por fin era libre. Y me colocaron, Don Nica habló con una empresa que se llamaba Almacenes Santa Clara, filial del corte inglés, al lado del estadio antiguo del Atlético de Madrid, donde por nueve horas yo planchaba mangas en un sincro, una plancha industrial, ocho horas, nueve, qué coño, nueve horas todo el rato. Empezaban cosiendo la tela a un forro, le lanzaban al sincro, avanzaba el sincro. La siguiente maquinista le hacía no sé qué, le hacía un ojal, ojal, con máquina, otra le ponía el botón, y al final llegaba al planchador, la plancha completamente así, que tú tenías que meterla. Un horror, no se lo desea a nadie. Con un reloj que había delante mío, que no avanzaba nunca, que yo incluso llegaba a pedir, no me podían dar la vuelta al reloj. Era horrible. Además, como yo era más bien delgaducho, figuritas me llamaban, era como más bien blandurrio, no en vano toqué la blandurria, pues me puse mal. Lo estuve nueve meses aún así, ¿eh? Y un día me presenté en casa de mi madre, la portería, con el sobre. ¿Qué haces aquí, hijo mío? No, mamá, que me he despedido. Pero, ¿cómo? Que te habéis despedido, sí, me han dado un sobre con un dinero. Pero, pero, pero bueno, pero entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Yo quiero ser actor, mamá, porque a mí lo que me gusta es el escenario. Lo había mamado de pequeño, como sabéis. ¿Y sabéis lo que dijo mi madre? Dijo, ¿actor? ¿Y eso cómo es? No te importa, no le importó, o sea, milagroso. Era un sueldo menos, no le importó. Sí, tengo que presentarme a las pruebas, tengo que aprenderme un monólogo y un poema. Y será para junio, o para no sé qué. Ah, muy bien, me gusta mucho. Increíble, es milagroso, mi vida es milagrosa. Seguramente sea María Osciladora la que me proteja. O no, quién lo sabe. Seguiré contándoos lo que pasó en aquellas pruebas para matricularme en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza. Lo que hoy en día se llama la RESAC. Continuaré. Continuaré. Continuaré.